El diputado federal sonorense Jesús Alberto Canoveles a través de su fórmula joven realizó una jornada más de apoyo con víveres a familias necesitadas de distintos sectores e instituciones de asistencia. Tal es el caso del apoyo enviado a la colonia San Luis a través de su representante la señora Marisela Villa. Me es muy grato haber recibido la llamada en la mañana por parte del diputado Canoveles para darme este apoyo, para yo distribuirlo con las personas que a mí más me ayudan y más necesitadas de la colonia. De igual manera decenas de familias de la colonia El Mariachi también recibieron el apoyo. Hay mucha necesidad y la gente se lo van a agradecer mucho. La gira comenzó por los albergues Luz Valencia y Alejandrina Camud de Tapia, instituciones de asistencia privada que atienden a personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, así como a pacientes de escasos recursos que acuden al Hospital General del Estado. Queremos darles las gracias al diputado por el donativo que nos mandó, que nos sirven de mucha ayuda para los albergues Luz Valencia y los pacientes que aquí atendemos diariamente, que son bastantes. Muchas gracias. Posteriormente una dotación de víveres más fue entregado a la posada del buen samaritano donde la señora María Fabián agradeció el gesto del diputado Canoveles. Como es costumbre, benefició a un centenar de familias ahora en la invasión Café Combate mediante la entrega de víveres. El también presidente del Colegio Nacional de Economistas, el diputado federal sonorense Jesús Alberto Canoveles, envió un mensaje de solidaridad con las familias que habitan la invasión Café Combate. Antes de concluir la jornada, se asistió al Instituto Quino del Prevístero Pedro Villegas, donde entregaron algunas cajas de víveres para poder contribuir en la alimentación de los niños que permanecen en el internado de esta institución educativa. Gracias a nombre del padre aquí de la institución por este donativo. Les agradecemos mucho y estamos con ustedes. Por último, también se apoyó a vecinos de la Colonia Centro a través de la señora María Dolores Vegas Pompa, quien se ha caracterizado por su compromiso de ayudar a los vecinos que más lo necesitan y quien agradeció profundamente el apoyo del diputado federal sonorense Jesús Alberto Canoveles. Gracias. 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 Gracias.